Arrollando Enseguida sale Obruno y se dirigió a la plaza Ya regresará a su casa, trajo un par de apiameunos Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Peña la punta morada, de unos sabordos verdosos Tacones amarillosos, de la suela claveteada Noto Adela que en la prueba, rechinada como un rayo Como quien nota caballo, como una montura nueva Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Pero no se fue a bailar, y en el primer brinque se olé Le guardaron un dedo, y se tuvo que sentar Y al moroto formó Adela Porque bruno a todos los brazos sobre el dedo reventado Le echó esperma de una vela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Arrollando va, ya se va arrollando Adela Oye, tú sabes que después Adela no paró hasta la línea de perrocarriz Bueno, porque dice ella que se aliviaba en copa y el dedo Arratrando el pie por el rayo frío Pero vino un tren de frente y... Santa válvula blandita Bueno, bruno que no hay el contoro se salvó por su cautela Pero en ese oboto de Adela lo enterraron en cacorre No, y eso que bruno le ha perdido el peligro Cantando aquella cosa que me hice así Cuidado de la línea, se lleve en un tren Cuidado en la línea, se lleve en un tren ¡Suscríbete al canal!